Música Sin duda con él me engañaba Bueno ya finalmente llegamos a Fonosa Después de cuatro horas de retraso Tuvimos que tomar un camión originalmente Sacapuazle y un taxi Que muy aventuradamente los trajos sacaban A poder ver algunas escenas de Cómo fue navegando, manejando a través De la aerolínea y todo para poder llegar acá Pero finalmente estamos en Fonocla Este es el mazo pueblo que está aquí En la Sierra Norte de Puebla Y de no poder conocer un poco más de él En un rato más Música Y de no poder conocer un poco más de él Buenos días, estamos en el Cerro del Peñón En Jonocla Puebla Ubicado en la Sierra Norte de Puebla Y pues estamos en la cima de este cerro En donde hay un santuario dedicado a una virgen Que tuvo una aparición en una roca de este peñón Y de no poder conocer un palacio De no poder conocer un poco más de él Y de no poder conocer un poco más de él Pues ya finalmente estamos en la cima del cerro de Jonotla Este lugar es muy bonito Yo visité hace bastantes años y no existe el mirador Existía nada más la parte de hasta arriba Llegábamos y había una cruz efectivamente Pero ninguno de estos lugares para sentarse Los barandales Tanto barandales aquí arriba como en la parte de abajo Como pudieron ver en el recorrido Es un lugar muy bonito que pueden visitar Realmente no necesitas tener una excelente condición física para subir Te puedes ir haciéndolo despacito Y es bastante disfrutable Puedes ir viendo bastantes puntos de la Sierra Norte Increíble la visión, las nubes, como parece que van flotando Y aquí atrás tenemos el pueblo de Jonotla Que es precisamente el lugar de donde toma lugar este nombre, este peñón Así que los invitamos mucho a que vengan a este lugar Ya que empieza la feria en un par de días Y es un lugar realmente muy bonito Aquí estamos desde recorridos visitando Jonotla Y ustedes desde por acá Sí Sí, aquí vivimos Se ven muy buenas las cocadas Claro, claro que sí Igual es muy rico Los cochinitos de atrás, ¿de qué son? De piloncillo ¿Qué más tiene usted? Pues hay este Ahorita vamos a sacar todavía apenas Estamos sacando Jamoncillos de coco Caramelos de naranja Macarrones de leche Un caso de policía municipal no me ayudan mucho a la tama Ya estamos llegando a Zacapasta Estamos en el mercado de Zacapasta Tomando algunas fotos en el área de verduras Y demás cosas Está muy interesante porque hay colores muy padres Y la gente es muy agradable Y la gente es muy agradable Un lugar que venden un mole muy rico, dulce y picoso Y lo venden en pasta ¿Por qué tipo de mole es? Picoso y dulce Por ejemplo Veo por ejemplo Una de las características que tiene este lugar que vamos a pasar aquí arriba En las mañanas tienes unos amaneceres Precioso Para tardar tanto tiempo Mira aquí sale el ADO para Puebla y el vía Sale el vía ordinario y el vía directo Ábrele, perfecto Ya se nos dio el recorrido Y mañana los chicharreros hay con la patrona Bueno, ok Hasta luego Pues ahora compramos los boletos Y después vamos a visitar la feria de Zaragoza Costillas Esperaste Esperate Y ahí ¡Vamos! ¡Vamos!